La mejor manera de prevenir es informarse bien, a la hora de comprar las entradas primero de todo, saber que esas entradas se pueden comprar en los propios establecimientos donde vayamos a celebrar la fiesta de Nochevieja o a vendedores autorizados, pero mucho ojo con esos cartelitos que se ponen en semáforos, etcétera, de venta por teléfono porque a lo mejor no son vendedores autorizados y nos puede pasar lo que le ha pasado a los señores que han ido a ver Lady Gaga con las falsificaciones, etcétera. Bueno, lo primero de todo obviamente es ver quién organiza esa fiesta de Nochevieja, si lo organiza un establecimiento o una empresa, simplemente y obviamente que todo va a comprarlo en el interior de esa misma empresa. Si tiene vendedores autorizados podemos preguntar a la propia empresa antes de comprarlo, si fulanito de tal o la empresa subcontratada tal realmente está subcontratada por la empresa matriz que organiza el evento. Al final son las únicas posibilidades de poder confirmarlo. Si obviamente pillamos un número de teléfono móvil en un semáforo y llamamos y nos quieren mandar una entrada, ya no estamos corroborando. Si llamamos a la propia empresa y decimos, oiga, este señor con este número de CIF o con este número de DNI es vendedor autorizado suyo, sí, pues obviamente todo lo que vende normalmente estará perfectamente legalizado. Muy bien.